Estamos muy contentos de estar en esta iniciativa del Consejo Económico, Social y Ambiental de Marruecos. Marruecos es para nosotros la referencia de la nueva convocatoria donde las conciencias, la espiritualidad, la naturaleza marcan un cambio de los nuevos paradigmas de cómo cuidamos juntos la casa común que es el planeta. Y muy entusiasmados y muy contentos porque todas las religiones y tradiciones en un país como Marruecos que tiene libertad de culto y de conciencia nos llama a todos a una profunda reflexión sobre los valores de cómo vivimos, de cómo nos ocupamos de los que menos tienen y cómo cuidamos la tierra, el agua y el aire que son los dones de los que somos custodios. Una discusión que no es técnica sino ética y que comienza en el interior de cada uno de nosotros para expandir la conciencia de que como seres humanos somos una sola familia.